Como corresponde, de caballero, yo esta mañana tuve una comunicación con el Intendente Gustavo Solís y el Intendente Gustavo Solís va a tener el mismo espacio, el mismo tiempo para decir lo que crea necesario. Intendente Gustavo Solís, Pablo Marte Arena, Alejandro Parada, Maxi Conagliani, José Aguilera, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenas tardes a vos y a todos tus compañeros de estudio. Un saludo a todos los oyentes de Radio 10 Alta. Bien, salvo que los tres compañeros que tengo todos son de boca. Y yo también. Se acabó terminando. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Gustavo Solís, te puedo decir Gustavo Arena, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Bien, Gustavo Solís, recién tuvimos una entrevista con el concejal Pablo Marcial, donde nos exponía, bueno, se le preguntó por qué se había formado esta comisión investigadora, cuál era el fin que perseguía, si eran fines políticos, si eran fines de pedir la renuncia, si eran fines de acomodar la intendencia, si era para acomodar o no acomodar, si eran con maldad o con bondad. Y la verdad que, bueno, nos quedaron alguna serie de preguntas que creo que vos la vas a poder estar contestando. A ver, ¿cómo le acaba la intendencia que el Consejo Liberante pida y se conforme en una comisión de esa manera? Mira, a nosotros no nos molesta bajo ningún punto de vista, de hecho es una de las atribuciones que ellos tienen y me parece bien. Ahora, también hay que decir la verdad cómo se formó, hay que decir que estamos en un contexto político, donde nosotros hemos respondido este año todos los pedidos de informe que hemos tenido, y en una chicana política, en una sesión donde dos concejales que forman parte del Frente que los apoya no pudieron estar presentes, uno porque tuvo a su señora con una enfermedad que estuvo internada, la tuvieron que operar en la vecina ciudad de Metán, y otro concejal que tiene una enfermedad crónica y tiene problemas no pudo asistir a la sesión, viendo esa chicana política y no estando incluida en el orden del día, lo trataron como moción de orden, un tema que supuestamente si es tan importante tenés que... No podés ni siquiera sobre el tablo, claro. Exactamente, fue simplemente tirar el número, y no obstante, con eso que luego se pasó a un cuarto intermedio, cuando se reanudó ese cuarto, se sumó uno de estos dos, se sumaron estos dos concejales, otro concejal se ausentó por una cuestión de viaje, convocaron la sesión en un momento que no estaba ese concejal casualmente, sabían que no estaba en la ciudad, y habiéndolo convocado a uno de los concejales que no había estado presente, no lo dejaron participar, no lo dejaron votar, y casualmente entonces ganaron 4 a 3 la comisión, y salieron a vender el título, incluso en la comisión la armaron como ellos quisieron, pusieron que no podía... Históricamente las comisiones siempre se forman con los presidentes de las comisiones, las diferentes comisiones, acá se han formado con los presentes, los que habían votado, con los que votaban favorablemente, entonces ahora seguramente luego van a quedar ahí la despedición, como, pero todos sabemos que esto queda en la nada, digamos una chicana política, ahora ya en 30 días ya está todo el mundo trabajando en campaña, y además no tienen argumentos, nosotros tenemos las puertas abiertas, tenemos municipios, creo que con un balance fiscal que es un ejemplo, en la provincia donde pagamos los sueldos el primer día de cada mes, tenemos un mes de sueldo depositado en plazo fijo, estamos haciendo obras como nunca antes se hizo en la historia, el Rosario de la Frontera, hemos iniciado una transformación histórica, el año pasado hemos pavimentado casi 30.000 metros cuadrados de calle, este año ya vamos pavimentando 7.000 metros cuadrados y estamos haciendo obras de muchísima utilidad para los vecinos, no hemos despedido ningún empleado, no tenemos conflictos con los gremios, la verdad es que estamos pasando un muy buen momento de gestión, pero bueno, entendemos que esto es político, entendemos que hay, por supuesto, espacios políticos de salta que se apoyan en estas situaciones, y entendemos también que hay gente que hace política tratando de destruir y tratando de colgarse de lo que uno hace en vez de construir mediante ideas, mediante planes, mediante proyectos, mediante ordenanzas, a Rosario de la Frontera le hacen falta muchísimas cuestiones por resolver, en cuanto al marco normado tenemos que resolver leyes de tránsito, tenemos que resolver leyes de lo que tiene que ver con el espacio público, con lo que son las veredas, con lo que son el arbolado, de hecho nosotros estamos mandando una norma muy importante para arrancar un arbolado en toda la ciudad y ponen en discusión cuestiones que no son centrales, que no forman parte de políticas de Estado. Señor Intendente, bueno, Alejandro Parada le saluda, quería hacer una consulta, porque recién el concejal decía que la intendencia en los distintos informes que había solicitado el Consejo Deliberante, ninguno fue, no tuvieron respuesta con respecto a estos informes. No es así, digo, el 100% de los informes que se han presentado en el año 2007 se han contestado. Sí han quedado algunos informes del año 2016 sin contestar, es cierto, deben ser errores 5 o 6 pedidos de informes. Son informes irrelevantes, digamos, informes que rondan el aspecto técnico-político, que es información más bien de índole política, y que por eso no han sido contestados, y está mal, está mal, obviamente, lo reconocemos, pero el 100% de los informes de este año se han contestado, incluso el del robo de la municipalidad, se han pedido de las fiestas de la Chaya, se han mandado informes de todo. Nuestros funcionarios han ido, cada vez que se los ha solicitado, se han presentado en el Consejo Deliberante a dar las explicaciones pertinentes. Hasta que en el mes de abril, nuestro director de tránsito ha sufrido agravios por parte de uno de los concejales, que conforman el espacio de trabajo de este concejal, y hemos decidido no mandar a nuestro funcionario, sino es con un protocolo, van acompañados por el jefe de gabinete, donde hay un orden del día por tratar, y con 48 horas de anticipación. ¿Le hago una consulta? Sí. A ver, otra de las preguntas, y que tiene que ver con esto. Hay muchos familiares, directos o indirectamente, relacionados con usted, en la municipalidad, y corréjame porque tengo algunos nombres. Javier Monico, como secretario de Gobierno. Carolina, creo que su hermana, como secretaria de Hacienda. El hermano Néstor, como jefe de compras. No, mi hermano Néstor, perdón, mi hermano Néstor, no tiene nada que ver con la municipalidad, vive en Tucumán, mi hermano Néstor. Por eso, corréjame, yo le paso el listado y usted me dice. Bueno, le voy diciendo, ahora vamos por partes. Javier es secretario de Gobierno, es empleado municipal, hace 8 años que trabaja como asesor legal. Es su primo. Ahorro un sueldo, es mi primo. Carolina es secretaria de Hacienda, es contadora y es abogada, y ya fue secretaria de Hacienda de la señora Romulo. Fue la persona que hizo la transformación en todo el sistema de control interno que antes no existía. Y hoy la tengo y es de mi confianza y trabaja muy bien, y es la que permite que tengamos hoy las cuentas equilibradas. Néstor, que me había nombrado, vive en Tucumán, es mi hermano, es empresario y se dedica al campo. Después tenemos a Fernando Dietrich, que tengo entendido sería su cuñado. No tiene nada que ver conmigo. Federico Sara Dietrich. No tiene nada que ver conmigo y no trabaja en la municipalidad. Federico Sara Dietrich no tiene nada que ver. No tiene nada que ver conmigo, ese señor sí trabaja en la municipalidad, en el área de planificación, pero no tiene nada que ver conmigo. Y Gladys Solís como directora de la discapacidad. Sí, por supuesto que ha sido directora del Colegio Santa, no es directora de la discapacidad, es coordinadora, o sea, cobra 7 mil pesos por mes. Hoy el municipio tiene dinero como para afrontar... Perdón, le termino de cerrar esto. Sí, 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 por favor. 32 personas en el gabinete, tengo 3 familias de directo. Vea, le pido que vea cualquier municipio a ver si lo mío no ronda la media. Además estamos hablando, no tengo, no estoy hablando de ninguna ley, ¿eh? Si usted me trae alguna ley y me dice en algún lugar donde eso esté prohibido, yo mañana lo saco. Por eso justamente le quiere... Además no están para cobrar un sueldo. Mi hermana Carolina es una profesional brillante que gana sumas 3 o 4 veces superior a lo que pone en la municipalidad. Por eso le iba a hacer la siguiente consulta, teniendo en cuenta esta gente que está trabajando, y que tampoco pongo en crítica, ¿no? Quizás hay gente que tiene una relación familiar con usted, pero que tiene las condiciones para estar en el lugar que está. O sea, hoy, ¿cómo están las cercas del municipio? Balanceadas. Balanceadas. Balanceadas significa que tenemos, pagamos los sueldos el primer día de cada mes. Ya hemos pagado la aguinaldo, por ejemplo. El día 16 hemos pagado la aguinaldo, el medio aguinaldo. Pagamos los sueldos el primer día de cada mes y tenemos un mes de plazo fijo guardado para pagar sueldo ante la coyuntura. O sea que nuestra municipalidad puede ir al 60 días sin recibir fondos de ningún lado. Ahora, Gustavo, a ver, ¿dónde está entonces la punta de lanza por lo cual están pegándote permanentemente con el tema del desvileo de fondos? Mira, hay cuestiones políticas. Que las municipalidades faltan 30 millones de mangos. No falta nada, en las municipalidades no falta nada. Hay cuestiones políticas que molestan cuando vos tenés un intendente que es nuevo, que no viene del palo de la política, que es joven, que está creciendo, que tiene una altísima valoración de imagen porque eso es una realidad. Puedes preguntar en cualquier consultora y hoy estamos pasando por un excelente momento donde la gente percibe y debe muy bien nuestra gestión. Y donde hay todo un sistema que antes se callaba, digamos, el Consejo Deliberante, los tenían callados. Nosotros no, nosotros no compramos el silencio de nadie. Sí, eso también es una observación que me hizo el concejal que, bueno, te voy a manifestar tal cual él lo dijo. De todas maneras, esto en las páginas nuestras de esta noche lo podés buscar, la nota completa, la del concejal y la tuya, en MDB Contenidos, en Face. Decía que muchos medios de Reserva la Frontera no pueden hablar ni opinar porque están censurados desde la municipalidad y sobre todo a través de las pautas. A mí me preocupa cuando un chico de apenas 20 y pico de años habla de censura. Creo que en la Argentina la censura ha costado mucha vida en la época de la dictadura y hoy habla de censura con tanta ley de andar realmente me preocupa. Nosotros, para que usted tenga una idea, manejamos 60.000 pesos de pautas publicitarias por mes para distribuir en todos los medios. Estamos con todos los medios. Si usted cree que con eso se puede comprar silencio... Digamos, Gustavo, que es más un acompañamiento al medio que... Pero es una ayudita, una pauta de 2.000, 3.000... Nadie puede vivir de pauta de 2.000 o 3.000 pesos. Justamente es lo que yo le dije al concejal. Y mire, que yo le tiro los números y le digo tal cual son, ¿no? Está correcto, está correcto. Ahora, sacando un poquito al Intendente Solís, que está muy cómodo, se está dando la nota. Se vienen las elecciones. Ay, te quiero ver. Dicen, dirían, que la ex Intendente se presenta con su agrupación nueva para hacerle frente a la Intendencia de Solís. ¿Eso es real? Puede ser, pero al mismo tiempo, Gustavo Solís no va a ir a ninguna boleta. Yo no me presbiscito. Yo no discuto poder porque yo voy a estar hasta el año 2019. Y nosotros estamos en un proceso de construcción y en un punto de inflexión que se ha generado en el año 2015, donde hoy tratan de converger la vieja política con la nueva, dirigentes con experiencia, con nuevos dirigentes. Y nosotros estamos, a ver, lo particular, voy a trabajar con los dos diputados que se han electo por el pueblo. Por supuesto que tengo mis preferencias, que mi grupo político está trabajando y ojalá que le vaya bien. Pero al mismo tiempo, mi obligación como Intendente es trabajar con todos, tratar de consolidar un equipo para Rosario de la Frontera. Rosario de la Frontera ha sufrido una postergación importante, y de hecho el gobernador cuando ha venido lo ha manifestado, que no teníamos ninguna posibilidad o no se vilumbraba ningún crecimiento en Rosario de la Frontera. En un año y medio hemos cambiado por ahí la ecuación, mirando a nuevas fórmulas, es decir, apostando al futuro, comenzando por la niñez, hablando de todo lo que es un proceso de industrialización, un proceso de desarrollo turístico, poniéndole a la gente en la mano las cañas de pescar y no el pescado. Hemos abierto centros de emprendedores, centros de promociones, estamos hablando de centros de alto rendimiento y capacitación deportiva, con más de 20 escuelas deportivas, 20 escuelas culturales. Entonces la verdad que en ese sentido, ahora la gente podrá elegir, decir, bueno, me gusta este modelo, me gusta el modelo anterior, y eso es lo lindo de la política, no hay que pelearse, yo creo que uno no entra, yo estoy acá de paso. Hay que marcar huellas, pero dejar una buena huella. Por supuesto, pero yo no me voy a quedar a vivir acá, estoy de paso, no sé si después del 2019 qué es lo que haré, tengo mis actividades privadas y veremos cómo continuamos. Mientras tanto trataré de hacer las cosas bien, y el mismo legado que mi padre, después de 28 años de fallecido, gracias a su buen nombre me ha dejado y me ha ayudado, voy a tratar de dejarle a mi familia y a mi hija. Bien, Gustavo Solés, Intendente de Rosario de la Frontera, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Sabes qué? Quiero meter un bocadillo. Rapidito porque no quedamos sin aire. ¿Sabes qué? Admiro con la tranquilidad y con la certeza que ha respondido todo, realmente, así que, bueno, Intendente, lo mejor. No, por favor, muchísimas gracias y creo que trato de ser tranquilo, que es lo que he aprendido en el deporte, y también creo que la tranquilidad surge de la sinceridad con la que uno plantea las cosas. Cuando el primero de marzo fue a ver las sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante, hablé una hora y media y no llevé ningún papel, porque sabía tener en mi cabeza muy bien definido qué es lo que tenía que decir, porque sé qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, y al mismo tiempo también tengo la humildad de reconocer que estamos cometiendo errores, que hay cosas que nos faltan mejorar y estamos tratando de cambiar cuando eso sucede, entendiendo que a veces las ganas, las ansias de uno, del ímpetu, la juventud, va mucho más rápido de lo que las cosas pueden suceder en la práctica, en la vida real, pero bueno, uno va aprendiendo a amalgamar un poquitito todo eso, y bueno, tratando de ser un buen gobernante para sacar adelante mi pueblo. Gustavo Solís, Intendente de Reservo de la Frontera, un millón de gracias, dispuesto al aire, Radio 10, cuando lo necesiten este programa, tienen nuestros contactos, quedemos a su disposición, muy interesante la nota, muchísimas gracias, hasta otra oportunidad. Muchas gracias a usted, un saludo a todos.